¡Gracias! Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos de palma Guantanamera Guajira, guantanamera Guantanamera Guajira, guantanamera Tiene leopardo un abrigo En su monte seco y faldo Tiene leopardo un abrigo En su monte seco y faldo Yo tengo más que leopardo Porque tengo un buen abrigo ¡Vaya que sí! Guantanamera Guajira, guantanamera Guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín entendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín entendido Mi verso es de un verde claro Que busca en el verde claro Guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guantanamera ¡Gracias!